A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la calle I wanna boom bang bang with your body We wanna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo I wanna be a I wanna be a I wanna be a